Tengo a la fundadora de ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, autora además de un libro que es Sanar y Crecer para Trascender, Reflexiones y Ejercicios para Alejar los Fantasmas del Abuso Sexual, Davna Viniegra. Gracias por estar aquí. ¿Por qué escribiste esta historia? ¿Por qué escribiste este libro? Te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda, por el espacio. Pues bueno, este libro no fue pensado en un inicio para ser un libro. Este libro es el diario de mi catarsis literaria, que me vi en la necesidad de hacer para poder tener una vida más presente y dejar de reaccionar ante los traumas que me dejaron los múltiples abusos en mi infancia. ¿Dónde naciste, Davna? ¿Cuál fue el entorno? Pues bueno, yo nací en una familia que venía con todos los traumas de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela llega de Polonia a México y pues empezamos con esta parte como de las lealtades familiares en donde yo me acostumbré a correr, a huir, a guardar silencio, a no incomodar hablando las verdades de las cosas. Y pues en este entorno, desgraciadamente, se generó un espacio en donde había permisividad a todo, porque las cosas no se hablaban como eran. La familia era un tanto disfuncional. Estábamos acostumbradas en la familia de mi madre a que todo fuese pues como aderezado con el cortisol, el estrés, los nervios, el drama. Y así crecí, crecí en un mundo de adultos en donde no había esta generación de un espacio propio para los niños. Corrí, corrí durante toda mi vida, tuve bastantes situaciones adversas en mi infancia, en donde ahora de la mano de Dios he aprendido a dejar de juzgar a los que creía que en su momento eran los culpables. Y el libro pues llega a ser, a dar voz en este momento a todas estas mujeres que hemos creído en algún momento que el silencio es necesario para sobrevivir, que necesitamos callar las heridas, callar los dolores, como si así desaparecieran cuando en realidad los hacemos más fuertes. Me dejas sin palabras, Dafna, porque justamente arranqué el programa hablando de lo miserable que son las mentiras en una familia. Y hablar con la verdad importa. No decir mentiras importa. Esos silencios de las familias que tú dices son terribles. Siempre he pensado que hay alguien que tiene que pegar en la mesa y decir basta, así, basta, hasta aquí, se acabó. Y esa persona que pega en la mesa para decir basta, siempre he pensado que son personas muy valiosas, muy valientes. Y tú eres sin duda una mujer muy valiente. ¿Qué te dijo tu familia de este libro? Pues ha sido incómodo para algunos, pero yo siento que termina por ser liberador para todos. Mi familia, pues con todo el tema de la posguerra, somos, es muy, muy pequeña. Solamente tengo dos tías, un hermano y una prima, no tengo más. Y ellas, pues en su momento, cuando empezó toda esta necesidad de hablar y de poner un alto al silencio y de hablar las cosas por su nombre. Pues bueno, ya más o menos lo tenían como un poco asimilado dentro, pero lo que está generando es una sororidad impresionante entre mujeres que están acostumbradas a callar, a no hablar. Y para el abuso sexual infantil es trascendental en este momento, todos y cada uno de los que lo hayamos vivido en nuestra etapa infante. Por más que estemos a punto de llegar a los 50, es indispensable hablarlo, porque el callarlo es exactamente lo que lo prevalece. Ese silencio a voces, ese pasó pero no pasó, pero creo que le pasó también el normalizarlo. El como a mí me pasó, bueno, pues es normal, mijita, a todos nos pasa. No, no. O no le hagas caso, así es tu tío, un poco rarito, ¿no? O sea, todas estas cosas, por eso somos el país número uno, es tristísimo. El país número uno con abuso sexual infantil. Fernanda, 10.5 niños abusados por minuto. Ay, no. No, 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 Dafna, no. Es que es impensable, de verdad. Es impensable. ¿Y sabes qué? Ojalá hubiera más mujeres valientes como tú y más hombres valientes como tú. Que a costa de la familia, que a costa de todo, habla con la verdad. O sea, ¿saben qué? De veras, he reflexionado mucho últimamente, mucho. Sobre todo porque tenemos un presidente mentiroso. Y la gente le está creyendo sus mentiras. Eso es una cosa terrible. No podemos permitir las mentiras. Pero ni de un presidente, pero ni de un ejecutivo, pero ni de un esposo, ni de una esposa, pero ni de un papá, ni de un hijo. No podemos permitir las mentiras. O sea, las mentiras son actos miserables. Y creo que escribir sobre estas mentiras y hablar con la verdad debe de cerrar algunas heridas, Dafna. Pero también abre otras, ¿verdad? Por eso no cualquiera escribe esto. ¿Qué heridas te abrió este tema? Esta catarsis literaria en un inicio se llamaba infiernito sanador. Porque en verdad me metí a un lugar tremendamente duro y doloroso en donde tuve que afrontarme a las mentiras de otro. Pero lo más difícil fue afrontarme a mis propias mentiras que yo me venía contando una encima de la otra para sobrevivir o con la justificación que le quieras poner. Pero todas esas máscaras con las que vestía yo, aparentando no tener dolores, aparentando tener todo en control, aparentando todo bajo mi verdad. Y desgraciadamente no existen esas mi verdad. La verdad es la verdad y se pone sobre la mesa y es tal y cual, llana, blanca, brillante. Y muchas veces el resplandor de esas verdades termina por lastimar. Pero se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que poner sobre la mesa que el abuso sexual infantil lo llevamos cargando muchos años en silencio. Por eso tenemos esta sociedad, es feo decirlo, pero tan degenerada. ¿Por qué hay tantos adultos en este momento que están violentando a los niños? Porque vienen todos esos adultos de haber sido violentados ellos de una u otra forma y guardaron silencio y este dolor se hizo una cosa tremenda en su corazón. Y ahora el único lugar en donde se sienten poderosos es transgrediendo a un niño. Entonces, yo quiero poner como muy sobre la mesa que en la medida en la que nos hagamos responsables de nuestras verdades, de nuestros dolores, nos metamos a donde tengamos que entrar para encontrar la verdad, ahí existe una verdadera prevención. Porque vamos a abrir los ojos, nos vamos a dejar de hacer tontos con las cosas que están pasando. Y evidentemente los beneficiados pues serán los niños. La verdad, Dafna, me dejas con la piel a flor de piel pues, porque insisto, tiene que ser valiente. Insisto, hablar con la verdad tiene sus riesgos, pero al final es lo que nos dignifica como seres humanos, la verdad. Las mentiras, yo les hago un llamado a las personas que si tú sabes que alguien está mintiendo, díselo, porque si no eres cómplice de esa persona, díselo con todas sus palabras. Acabe en lo que acabe, pero díselo, di la verdad, porque decir mentiras y tú aceptarlas eres una cómplice de esa persona, de sus mentiras, de eso que no hay como la verdad, Dafna. ¿Dónde está a la venta tu libro? Porque de verdad es importante adentrarnos en este mundo del abuso sexual a menores que es tan aceptado, es impactante lo aceptado que es en México. Porque no se habla de esto, es impresionante. Sí, no, está tremendamente normalizado. Ya pareciera que es como que todos los niños en algún momento de la vida van a vivir algo así, pues ni modo, ¿no? Así nos toca a todos. Pero yo creo y tengo la firme convicción de que no, de que no. En un principio yo empecé trabajando por mis hijos y me sumergí en esta catarsis literaria por mis hijos en un inicio. A la mitad me di cuenta que tenía que ser por mí, porque si lo hacía por ellos, los hacía responsables de mi sanidad y de mi locura. Entonces lo que necesitan ellos es una madre que sepa las cosas que le pasaron, que deje de mentirse a ella misma, que se reconozca en su verdad y solamente así su madre podrá estar al tanto de una manera sana sin codependencias para poderlos guiar un poco por el camino. Bueno, el libro está, bueno, pues está a la venta en todas las librerías. Ahora sí que providencialmente llegué a una editorial enorme, entonces está muy fácil de conseguir, está en un precio súper accesible. Está en Amazon, te llega el siguiente día y el próximo 9 de mayo haremos una presentación en la Ciudad de México, en la librería El Sótano, me parece bacán. Después te paso la información y pues bueno. Sí, porque ahorita en pantalla estamos viendo una invitación, pero dice 9 de abril. Eso ya no es correcto, es 9 de mayo. Sí, este. Es en un lugar de La Mancha, es en Gandhi, ¿en dónde? En el sótano de Coyoacán. Ok, gracias Dafna, te mando un abrazo con mucho cariño y te felicito. De verdad, mis respetos, ¿eh? Un abrazo a tus hijos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.